de esto, la tortura, el juicio público hacia tu familia, hacia ti y a tu familia. ¿Qué es lo que más te ha dolido, Alejandro? Lo que más me ha dolido y hasta la fecha, porque sigue pasando el señalamiento, el hinchamiento mediático que nos hicieron. Eso estuvo muy, muy devastador para mí, para mi familia. No podíamos salir a la calle, no podíamos hacer nada. Teníamos un miedo, un pánico espantoso por las amenazas que le habían hecho a mi tío y después a nosotros, amenazas de muerte y amenazas de que iban a meter a toda la familia en prisión. A la injusticia, a la injusticia que hoy no se ve que acabe. Lo digo porque, como te comentaba, CNDH no se ha pronunciado. La Fiscalía ha investigado, pero no sé hasta dónde y no sé si vaya a poder concluir esa investigación y darles auto de formal prisión a los que me aprendieron y, por supuesto, la cadena de mando. ¿Cuánto tiempo te pasaste en prisión? Casi siete años, seis años, nueve meses, en una de máxima seguridad. ¿Qué reflexión haces de alguien que, sin deberla ni temerla, pierdes siete años de su vida tras las rejas? ¿Cómo te ha transformado esta situación para ser quien hoy está frente a mí? Pues al principio me derrotó, me derrotó, pero en mí, en mi conciencia, sabía yo que algún día iba a salir. No lo sabía cuándo. Sabía yo que era no culpable de esos delitos que me estaban señalando. Bueno, aprendí, aprendí muchas cosas, aprendí a amar todo lo que tenía o lo que tengo y alzar la voz a evidenciar esa parte porque nos habían dicho, nos amenazaron que no dijéramos nada, 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 porque iban a ir por nuestras familias completas para asesinarlas. Sin embargo, en un momento de tal vez lucidez, no sé cómo decirlo, yo lo dije frente al Ministerio Público y se reía y varias veces me lo preguntaba, ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro. O sea, no me creía. ¿De qué? ¿De la tortura? De que me habían torturado, de que me habían torturado. Y cuando yo veo eso, bueno, yo ya no sabía en dónde estaba parado hasta que me llevaron a Tepic, Nayarit. Y ahí, pues sí, hay muchos momentos de reflexión, muchos momentos de reflexión. ¿En qué te refugiaste? En la pintura, en la lectura, principalmente en la espiritualidad.